Las fuertes lluvias que se han presentado sobre el departamento siguen generando alertas. A la fecha hay un incremento considerable en el caudal del río Cauca. Atención, los municipios de Betania, Barbosa y Medellín tienen alerta roja. En las últimas horas la quebrada Yarumal de Río Negro se desbordó. Varias familias quedaron atrapadas, tuvo que intervenir la Fuerza Aérea para socorrerlas. En Vigía del Fuerte, además de las viviendas, el sector agrícola y el ganadero han padecido las consecuencias de los fuertes aguaceros. Y en Ciudad Bolívar, una persona perdió la vida y dos más resultaron lesionadas. Tenemos aproximadamente 36 familias que fueron afectadas por esta corriente súbita. Según el IDEAM, tanto Medellín como Betania y Barbosa están en alerta roja por probabilidades de deslizamientos. La cuenca del río Atrato, así como el río Cauca, desde la Pintada hasta Nechí, se encuentran alerta naranja. Por incrementos súbitos, crecientes o avenidas torrenciales que se puedan presentar. Debido a que la temporada de lluvias apenas inicia, el llamado es para que las comunidades estén alerta y los CLOPAD adelanten acciones de prevención. ¡Gracias!